Jehová es mi pastor Me hará descansar en lugares de delicados pastos Me hará descansar junto a aguas de reposo Me pastoreará junto a aguas de reposo Me pastoreará, comportará Mi alma me guiará por sentas De justicia por amor de su nombre Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar En lugares de delicados pastos Me hará descansar junto a aguas de reposo Me pastoreará Junto a aguas de reposo Me pastoreará, comportará Mi alma me guiará por sentas Mi alma me guiará por sentas De justicia por amor de su nombre Me Bartaléi Pero mi alma me guiará por sentas De justicia por Matvaléi Y pau por Herrn La Croquita Piñera Pañar La Croquita Buena anu Li Montagr Gib eyes Tu canne Mas Tu canne Tu canne Tut Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi alma me guiará por sendas o portará. 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 Música Tú, que siempre has vivido, ignorado por quien pensabas que te amaba. Yo te invito a escuchar las palabras más bellas que llegan al fondo del alma. Y que dan portales en la vida, en el frío del corazón, en el azúcar. Música Tú, necesitas de Cristo. Él conoce tu vida y no te dejará. Tú, como algunos no quieres, aceptar a Jesús. Jesús, que transforma las vidas. Y Jesús, aún extiende sus manos, con las marcas de clavos, que un día le traspasaron. Y su voz, que de día y de noche te llama y conmigo, ven a mi pecado. Yo te invito a escuchar las palabras más bellas que llegan al fondo del alma. Y que dan portales en la vida, que en el frío del corazón, en el azúcar. Yo te invito a escuchar las palabras más bellas que llegan hasta el fondo del alma. Y que penetran hasta lo más profundo del corazón. Yo te invito. Te contaré mi historia, que he vuelto a nacer. Mi vida era vacía, buscando el placer. Hasta que algo nuevo sucedió en mi corazón. Vino y cambió mi mente, ahora veo la luz. Ahora he vuelto a nacer, ahora he vuelto a ver la luz. Ahora le amo más y más. Al que la cruz murió por mí, nunca le dejaré. Ahora sé de dónde vengo, ahora sé a dónde voy. Ya no camino solo, pues tengo en quien confiar. Encuentro a tu alma, que cambiará tu ser. Él limpiará tu mente y también tu corazón. Ahora he vuelto a nacer, ahora he vuelto a ver la luz. Ahora le amo más y más. Al que la cruz murió por mí, nunca le dejaré. Al que la cruz murió por mí, nunca le dejaré. Ahora he vuelto a nacer, ahora he vuelto a ver la luz. Ahora le amo más y más. Al que la cruz murió por mí, nunca le dejaré. Al que la cruz murió por mí, nunca le dejaré. Quítate a nacer, you can't holder a nacer. Quítate a nacer, así que me encontraré. Jesucristo murió por mí clavado en la cruz, ofreciendo su vida entera por el pecador, mas la gente de hoy en día lo sabe de él, va vagando sin rumbo fijo y sin protección. Jesucristo murió por mí clavado en la cruz, ofreciendo su vida entera por el pecador, mas la gente de hoy en día lo sabe de él, va vagando sin rumbo fijo y sin protección. Y es por eso le sirvo, le alabo, le honro con toda mi vida, de agradecimiento le canto a mi Cristo con el corazón. Y es por eso le sirvo, le alabo, le honro con toda mi vida, de agradecimiento le canto a mi Cristo con el corazón. Y es por eso te invito amigo que vengas a Cristo, Él te ofrece la vida eterna y la salvación, Él te ofrece la paz abundante que nadie te ha dado, solo ven a sus brazos, recibirás perdón. Y es por eso le sirvo, le alabo, le honro con toda mi vida, de agradecimiento le canto a mi Cristo con el corazón. Y es por eso le sirvo, le alabo, le honro con toda mi vida, de agradecimiento le canto a mi Cristo con el corazón. Y es por eso le sirvo, le alabo, le honro con toda mi vida, de agradecimiento le canto a mi Cristo con el corazón. Y es por eso le sirvo, le alabo, le honro con toda mi vida, de agradecimiento le canto a mi Cristo con el corazón. Y es por eso le sirvo, le alabo, le honro con toda mi vida, de agradecimiento le canto a mi Cristo con el corazón. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello, cuando diste la música para alabarte. Estoy agradecido, quiero cantarte, estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador. Un adorador, mi gozo será habitar en tu presencia, mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré, con júbilo vendré a ti, te cantaré, con júbilo vendré a ti, te adoraré. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador. 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 Mi gozo será un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia, mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti, con júbilo vendré a ti, te adoraré. Yo quiero ser un adorador. Y yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia Mi gozo será contemplar tu santidad Con júbilo vendré a ti, te cantaré Con júbilo vendré a ti, te adoraré Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Mi gozo será contemplada en tu presencia Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Un adorador Cristo te ama en espíritu y en verdad Búscalo, búscalo y verás que al fin La paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y en verdad Búscalo, búscalo y verás que al fin La paz encontrarás y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Y alés, mi Señor Muestrales el camino, la verdad y el amor Escucha a él que clama su perdón Solo tú les puedes ayudar Tocándole a su pobre corazón Para poder sentir la necesidad De creer en ti, Señor Muestrales el camino, la verdad y el amor La gente no sabe, no sabe a dónde va Y alés, mi Señor Muestrales el camino, la verdad y el amor Escucha a él que clama su perdón Solo tú les puedes ayudar Tocándole a su pobre corazón Para poder sentir la necesidad De creer en ti, Señor Cristo te ama en espíritu y en verdad Búscalo, búscalo y verás que al fin La paz encontrarás y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Y alés, mi Señor Muestrales el camino, la verdad y el amor Escucha a él que clama su perdón Solo tú les puedes ayudar Tocándole a su pobre corazón Para poder sentir la necesidad De creer en ti, Señor Cristo te ama en espíritu y en verdad Búscalo, búscalo y verás que al fin La paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Búscalo, búscalo, búscalo Es amor lo que siento ahora en mí Es amor lo que siento Señor por ti No puedo olvidarme jamás de ti Valorizar lo que un día tú hiciste por mí Sin pedir nada cambio más que tu amor Y tener el recuerdo de tu dolor Sin pensar en volver a mirar atrás Porque tú nunca me dejarás Y quiero yo entonar mi canto Que sepa el mundo que te adoro tanto Que no te dejaré de amar Y que sepa que me contraste Con tu sangre que derramaste Mi amante Señor Es amor lo que siento ahora en mí Es amor lo que siento Señor por ti No puedo olvidarme jamás de ti Valorizar lo que un día tú hiciste por mí Sin pedir nada cambio más que tu amor Y tener el recuerdo de tu dolor Sin pensar en volver a mirar atrás Porque tú nunca me dejarás Quiero yo entonar mi canto Que sepa el mundo que te adoro tanto Que no te dejaré de amar Y que sepa que me compraste Con tu sangre que derramaste Mi amante Señor Quiero yo entonar mi canto Que sepa el mundo que te adoro tanto Que no te dejaré de amar Y que sepa que me compraste Con tu sangre que derramaste Mi amante Señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Yo no canto por cantar, ni para que digan que soy el mejor, solo trato de expresar lo de Cristo y lo que Dios me da. Con tanto dolor que hay, ¿de qué sirve cantar por cantar? Es mejor clamar a Dios y escuchar el mensaje del Señor. El pueblo gine, el pueblo pide mensaje del Señor. Los que cantamos, cantemos solo para la gloria de Dios y no para competir. Y no para competir. Yo no canto por cantar, ni para que digan que soy el mejor, Solo trato de expresar lo de Cristo y lo que Dios me da. Con tanto dolor que hay, ¿de qué sirve cantar por cantar? Es mejor clamar a Dios y escuchar el mensaje del Señor. El pueblo gine, el pueblo pide mensaje del Señor. Los que cantamos, cantemos solo para la gloria de Dios y no para competir. Y no para competir, yo no canto por cantar.